Música Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave, buenas noches Marcos Buenas noches Manuel Avanza la beatificación de José Gregorio Hernández Tú sabes que, bueno, se sabe pues que hace ya, después de 30 años de su muerte Justamente el 2 de julio de 1949 El entonces arzobispo de Caracas, Lucas Guillermo Castillo Inicia pues todo este proceso que ha conducido pues a Puede conducir a la beatificación de José Gregorio Hernández Pero que ha pasado por tramos muy importantes hasta ser declarado venerable, ¿no? En su situación actual Entonces ahora se habla mucho de que una serie de circunstancias Hacen pensar que se puede acercar la hora en que haya su beatificación Después de un milagro que al parecer ocurrió pues recientemente en Venezuela Claro, y es que el hecho de que el avance no necesariamente tiene que ser acelerado De hecho esta causa tiene muchísimos años andando, ¿no? Ha sufrido, se ha ralentizado a veces, ha avanzado en otras ocasiones Ha habido pasos, son pasos que hay que dar Son procedimientos que tiene la Iglesia Católica que hay que dar Y, por ejemplo, hubo un momento que la congregación para la causa de los ritos Este, los teólogos consultores, todos fueron aceptando poco a poco esto ¿Qué pasa? Y ahora está en una fase que para muchos es una fase final Es una fase decisiva, claro Lo que pasa es que, claro, durante mucho tiempo la gente Porque no había a lo mejor la suficiente información La gente sencillamente decía, bueno, José Gregorio me hizo un milagro Yo doy fe de eso Pero ¿qué pasa? Que tienes que tener cómo probar que fue un hecho extraordinario Que no es un hecho común Que los científicos no tengan explicación Que se pueda entender como tal Porque en eso yo creo que el Vaticano, Roma es muy exigente Es muy prudente y tiene toda la razón de serlo Porque esto no es juego Es decir, después que tú canonizas a una persona Pues esa persona va a ser objeto de culto, pues de veneración En el caso del venerable José Gregorio Porque después puede ser de una forma mucho más compleja Y mucho más completa Entonces eso no se puede llevar así a trancas y barrancas Ni a lo loco Hay casos que han salido antes Porque la gente ha tenido el buen criterio Pues de guardar todas las pruebas Todas las pruebas científicas Todas las pruebas médicas de su proceso En este caso parece que ya hay algo bueno Que se está ventilando ahí en Roma Y que podríamos nosotros recibir pronto una buena noticia Ojalá dice así Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado a continuación Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!